Turista La alarma está programada para sonar de lunes a viernes y suena exactamente a las 3 y 50 de la tarde Antes de oírla, por lo general estoy trabajando o bueno, me corrijo, al menos finjo estarlo Algunos días me cuesta más escaparme que otros pero nunca dejo de hacerlo El año en el que empecé con esta tradición le dije a mi jefe que yo solo necesitaba un cigarrillo al día pero que soy un gran animal de costumbre por lo que era imperativo fumármelo siempre a la misma hora Al final todo es una enorme mentira porque yo ni siquiera fumo Hundido entre hojas y contratos que solo buscan joder a las personas y paseando mi vista en un laberinto de celdas de Excel libro día a día una batalla contra el sueño Cuando el sonido de la alarma me despierta del letargo voy al baño Orino, me lavo la cara me mojo el pelo y lo peino de lado haciendo surcos con mis dedos Es el único momento del día en que me miro al espejo y me siento limpio y algo arreglado Luego salgo y sin mirar a mis compañeros voy directo al ascensor para hacer los últimos retoques viéndome cuerpo completo en el espejo Arreglo los pliegues de la camisa que me queda grande reafirmo el cinturón y pulo los zapatos con la parte trasera del ruido del pantalón A las 4 y 5 y con una extraña puntualidad que sorprende encontrar en un país de Latinoamérica es cuando pasa el bus lleno de turistas Un bus pintado en rojo vivo con letras graciosas del nombre de la compañía pegada sobre él que ya avisan de antemano que adentro solo van extranjeros a los que se les muestra el lado amable de la ciudad Me paro en la esquina corrijo mi postura paseo con la lengua a mis dientes y preparo mi mejor sonrisa El bus pasa lentamente ante mis ojos y yo, de forma automática y muy bien practicada sonríe emocionado y saludo enérgicamente a todos sus pasajeros con mi mano dándoles la bienvenida y deseándoles una gran estadía Poco a poco, la gran máquina roja se va encogiendo a lo lejos pero yo nunca dejo de sonreír He notado que a veces, algunos del segundo piso se quedan volteados viéndome o tomando fotos Luego, ya perdido de vista al bus el teatro ha terminado Borro mi sonrisa vuelvo a jorobarme y regreso devastado a mi puesto de trabajo Yo no sé si este ritual tenga alguna efectividad De hecho, a veces en la oficina juego a imaginar porcentajes y termino sonriendo como un tonto al frente del monitor ilusionado Pero la verdad es que yo no soy tan exigente Si el hacer esto hace que al menos un pasajero de los más de 40 que lleva el bus se sorprende con la extraña simpatía de un empleado en plena tarde con visitantes desconocidos y considere siquiera la posibilidad de venirse a vivir a esta ciudad por esa falsa percepción que le doy ya mi esfuerzo habrá valido la pena Y si todo sale mejor de lo esperado luego esa persona abandonará su país para buscar esa supuesta felicidad en esta ciudad Y sé que eso no me sacará de esta pesadilla Lo tengo claro Pero al menos no seré el único que vive atrapado en este charco gris de amargura rutina y depresión y SILV FU 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 Gracias por ver el video.